México condenado en un tribunal internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace poco tiempo subí un short en mi canal principal en donde hablé respecto de este tema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a México suprimir la figura del arraigo y ajustar o adecuar la legislación, incluida la Constitución, en el tema de la prisión preventiva. No hace referencia a la oficiosa, pero sí habla acerca, en general, de lo que es la prisión preventiva. En este caso, Sompáxle, te pile, perdón por la pronunciación, pero me resulta un poco complicado estos nombres, contra México del día 7, sentencia del día 7 de noviembre del 2022. Para ser ágil este estudio, he detectado ya ciertos párrafos de la sentencia, en donde me voy a ir directamente, primero que nada, al párrafo 210. Vamos a hablar primero respecto de la figura del arraigo. ¿Qué dijo la Corte Interamericana sobre el arraigo en México? La Corte nota que tanto el artículo 12 de la Ley de Delincuencia Organizada como el 103 del Código Federal Procesal Penal cuentan con una redacción distinta a aquella que se encontraba en vigor a la época en que ocurrieron los hechos. Posteriormente, en el siguiente párrafo establece que el 133 de dicho Código Penal y el 12 de la Ley de Delincuencia Organizada, como fuera mencionado por la Corte en el capítulo 8 u octavo punto 1 de fondo, la Corte advierte que se siguen presentando varias de las problemáticas que habían sido reseñadas en el capítulo de fondo, etc. a saber. Es decir, ya había precedentes de la Corte Interamericana respecto de estas figuras violatorias de derechos humanos. Primero, no permiten que la persona arraigada sea oída por una autoridad judicial antes de que se decrete la medida que restringe su libertad personal o su libertad en circulación. Este tema, evidentemente, que cuando se dicta el arraigo, la Corte está diciendo no le dan derecho de audiencia, no le dan garantía procesal de ser oído y vencido eventualmente ante una autoridad judicial competente. Este es un derecho humano básico a nivel convención americana y a nivel constitucional en México. Entonces, el hecho de que esta figura estuviera en la Constitución mexicana es un precepto constitucional de carácter inconvencional al violar flagrantemente la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, la Corte está diciendo no le das oportunidad de defenderse ante la impositiva privación de la libertad personal o de circulación de la persona en cuestión. Por otro lado, inciso B, la normatividad aludida que es la que ya acabamos de decir no se refiere a los supuestos materiales que se deben cumplir para aplicar este tipo de medidas restrictivas a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Es decir, aquí la Corte está diciendo no hay elementos, no hay supuestos normativos o supuestos jurídicos jurídicamente y con criterio que sean loables para poder establecer que se justificare esta medida. Es decir, está injustificada porque el texto normativo no da lugar a la presunción de inocencia sino que ipso yure, ex oficio se le está presumiendo como culpable en el sentido de que inmediatamente se le restringe la libertad personal. Debería de ser al revés. Se le presume inocente, se acredita la necesidad normativa y presupuestal de restringirle la libertad pero presumido inocente y si entonces ocurren los supuestos normativos entonces sí puedo privarle de la libertad pero el texto normativo no lo prevé así. Inciso C. Algunos de los objetivos de las medidas restrictivas a la libertad no resultan compatibles con las finalidades legítimas para la restricción a la libertad personal conforme a la jurisprudencia de esta Corte. Por eso les digo que ya hay precedentes en esta materia y recuerden que los precedentes son de carácter obligatorio. La jurisprudencia internacional es obligatoria para México. Del mismo modo esas mismas problemáticas se reiteraron en la redacción del artículo 16 de la Constitución Federal. Es decir, estamos ante un supuesto bastante grave señores porque estamos hablando de que nuestra propia Constitución mexicana tiene un problema de inconvencionalidad. Es decir, que viola convenciones o tratados internacionales. Ante esta incompatibilidad y ante el principio pro persona debe de estarse a la mayor protección del derecho humano en cuestión. Por lo tanto, debe de estarse a la Convención Americana aún sobre la propia Constitución porque el propio texto del artículo primero constitucional establece que todas las personas gozan de los derechos humanos que confiere la Constitución y los tratados internacionales de que México se aparte. Entonces, dicho eso, me voy a pasar al párrafo 214 siguiendo sobre el tema de la figura del arraigo. De conformidad con lo anterior, si bien es cierto que la normatividad mediante la cual se aplicó el arraigo y la prisión preventiva a los hechos del caso ha variado, para esta Corte no cabe duda que los aspectos que la hacen incompatible con la Convención Americana, como lo acabamos de decir, según lo señalado arriba, persisten en su redacción actual. Es decir, el problema patológico de esta violación a derechos humanos sigue latente, sigue vigente de acuerdo con la Corte. Esos aspectos son los que llevaron a este tribunal a declarar que las normas que recogen las figuras del arraigo y de la prisión preventiva eran contrarias a la Convención Americana y la obligación a cargo del Estado de adecuar las disposiciones del derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana. Entonces, ahí tenemos esta parte. Me voy a pasar ahora a lo que es el párrafo 200, 217. Por otra parte, en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva, esta Corte, fíjense, aquí viene una parte extremadamente importante. Esta Corte ordena, lo voy a maximizar, ordena al Estado mexicano, como lo ha hecho ya en otros casos y aquí en esta nota cita en qué casos, adecuar su ordenamiento jurídico, es decir, cuál es la obligación que le impone la Corte Interamericana a México en virtud de esta sentencia respecto de lo que es la prisión preventiva, adecuar el ordenamiento jurídico para que sea compatible con la Convención Americana. Para tales efectos, el Estado deberá tomar en consideración lo indicado en los párrafos anteriores de la presente sentencia en donde se establecen los requisitos para que deben cumplir las medidas de esa naturaleza para que sean conformes al referido tratado, es decir, que la prisión no sea punitiva, que la prisión preventiva no sea punitiva, sino que sea estrictamente cautelar, una medida cautelar. Por otro lado, aquí estamos mezclando un poco los temas, pero en este orden lo voy a ir citando. Por otra parte, párrafo 218, no sólo la supresión o adecuación de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana de conformidad a la obligación comprendida en el artículo segundo de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma. Esto se traduce en actos del Poder Ejecutivo Federal en México, pero también del Poder Judicial en México. Es decir, aquí deben de coadyuvar y coparticipar los poderes de la Unión y desde luego que también el Poder Legislativo poniendo el piso normativo necesario para poder garantizar la protección de los derechos humanos. En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el hecho de que algo esté legislado no garantiza per se el hecho de que se aplique correctamente. Requiérase además una correcta administración de justicia en donde el Poder Ejecutivo debe de ejecutar precisamente las normas que le manda el Legislativo. Es decir, debe de haber una coparticipación entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo segundo de la Convención. Por otro lado, el artículo 219, de acuerdo con lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva deben ejercer un adecuado control de convencionalidad. ¿Qué significa esto? Que las autoridades involucradas en las figuras del arraigo o de la prisión preventiva que serían fiscalías, ministerios públicos y autoridades judiciales competentes deben de verificar que su actuar y las normas que estén aplicando se adecuen perfectamente a la protección y tutela que establecen de los derechos humanos las convenciones internacionales es decir deben de velar en todo caso que su actuar su manejo esté apegado a las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la convención americana de las personas investigadas o procesadas por un delito en ese sentido corresponde reiterar que cuando un estado ha ratificado un tratado internacional como la convención americana que es lo que comentaba yo al principio todos sus órganos incluidos sus jueces están sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin por lo que en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad ejercer repito ex oficio un control de convencionalidad lo que significa esto es que automáticamente sin que media petición de parte o bien mediando petición de parte pero en todo caso de mutuo propio la autoridad debe de hacer un examen de compatibilidad entre su actuar y las disposiciones internacionales en materia de protección a los derechos humanos no se lo tiene que pedir nadie a la autoridad se trate de un órgano autónomo como una fiscalía o del ministerio público o de una autoridad judicial que son las involucradas en esta actuación automáticamente y sin que media petición de parte lo deben de ejercer el control de convencionalidad ahora puede ser a petición de parte sí pero nunca dejará de ser ex oficio entre las normas internas y la convención americana y en esta tarea deben tener en cuenta no solamente el tratado sino también la interpretación que del mismo ha hecho la corte interamericana intérprete última de la convención americana ¿por qué razón? porque en México resulta obligatoria la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos que son las sentencias que han dictado los tribunales y fundamentalmente los tribunales internacionales y en este caso la corte interamericana de derechos humanos por otro lado hablando de la prisión preventiva me voy a regresar un poco que es muy parecido el caso el tema del párrafo 212 por ejemplo en lo que se refiere a la prisión preventiva aquí tenemos sobre prisión preventiva los artículos 161 168 del código federal procesal penal siguen vigentes con una redacción idéntica a la que se encontraba en vigor en la época de los hechos a su vez a ello se sumó se sumó perdón el artículo 19 de la constitución federal en donde de forma muy grave la constitución elevó precisamente a rango constitucional el constituyente permanente elevó a rango constitucional una figura totalmente inconvencional que viola la presunción de inocencia que es la prisión preventiva oficiosa a la que se encontraba aquí y el artículo tercero de la ley federal contra la delincuencia organizada establece que el delito de delincuencia organizada así como los señalados por los artículos segundo segundo bis y segundo ter de esta ley ameritarán prisión preventiva oficiosa ahí tenemos la patología de este de este problema no y bueno aquí establece que hace falta un ejercicio de ponderación esto se llama esto para estos efectos es importante considerar que tanto las cortes internacionales la convención americana de derechos humanos la corte interamericana de derechos humanos han establecido y la corte mexicana desde luego el test de proporcionalidad es decir lo que está diciendo la corte interamericana es la prisión preventiva oficiosa no pasa el test de proporcionalidad no se justifica es una suposición grave que hace en términos de imputar culpabilidad a la persona sin que se le respete la presunción de inocencia el debido proceso y que tenga derecho a ser oído y vencido en juicio eventualmente entonces bueno aquí tenemos la misma conclusión y es muy importante me gustaría irme por último a las conclusiones que hace la corte interamericana en esta sentencia me voy a ir acá abajo al final de los párrafos 200 en donde la corte decide decide primero aceptar el reconocimiento de responsabilidad del estado estado mexicano en los términos de los párrafos 19 a 27 de la presente sentencia se hace una declaración el estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos tales de la convención americana derechos humanos se viola el derecho a la presunción de inocencia en el artículo 8.2 del citado ordenamiento en relación a la obligación de respetar y garantizar los derechos establecido en el artículo 1.1 de la convención así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno obligación de adoptar las disposiciones de derecho interno contenida en el artículo segundo de dicho instrumento es decir el legislador mexicano deberá de adaptar la normatividad interna en México en materia penal seguramente para que sea compatible con el artículo 1.1 y segundo de la convención americana de derechos humanos o sea que actualmente no lo está por la aplicación de la prisión preventiva en perjuicio de Jorge Marcial Sompáxtle Tecpile Gerardo Sompáxtle Tecpile y Gustavo Robles López una disculpa por la mala pronunciación si es que así fue pero me cuesta un poco de trabajo estos estos nombres o apellidos bueno aquí se establece la responsabilidad jurídica del estado mexicano y me gustaría mostrarles las disposiciones que hace la corte primero no constituye esta sentencia una forma de reparación al daño esto es muy importante decirlo es una condena jurídica únicamente no en términos reparatorios sino en términos condenatorios únicamente y de atribución de responsabilidad el estado segundo el estado deberá dejar sin efecto esto es muy importante que lo dejemos en claro dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal a qué se refiere lo que ya leímos el arraigo antes del proceso que viola la debida el debido proceso que viola las debidas audiencias judiciales a los que todos tenemos derecho que viola la presunción de inocencia aquí se establece claramente que el estado mexicano debe de dejar sin efectos dejar sin efectos las disposiciones del arraigo preprocesal tercero el estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva vean la diferencia en el caso del arraigo preprocesal la corte condena a dejar sin efecto dicha figura mientras que en tratándose de la prisión preventiva la corte condena en términos de solamente adecuar el ordenamiento jurídico interno por qué razón porque la corte interamericana es consciente y acepta que la prisión preventiva puede justificarse como medida cautelar pero jamás de manera automática jamás de manera ex oficio jamás de manera ipso yure por así decirlo nunca de forma punitiva nunca que viole la presunción de inocencia y el debido proceso entonces lo que la corte interamericana dice es mantén la prisión preventiva pero adecuala a la convención americana hazla compatible con el derecho al debido proceso a la libertad y a la presunción de inocencia y como medida cautelar nunca de forma punitiva porque hoy materialmente lo que hace la prisión preventiva oficiosa es sancionar materialmente a la persona procesada sin presunción de inocencia y sin un debido proceso no hay forma actualmente de que una persona siga en libertad el proceso o la investigación cuando se le dicta prisión preventiva de forma oficiosa o sea de forma automática por muy fundada y motivada que esté el hecho de que sea oficiosa implica que sea automática cuando se cumplan los presupuestos de ley obviamente cuarto el estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 222 el estado realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional este este punto es políticamente muy profundo y muy grave el estado mexicano a partir del día de ayer 12 de abril que le fue notificada la sentencia a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional se prestarán tratamientos psicológicos y psiquiátricos y bueno otras cuestiones que ya usted podrá verificar personalmente en esta sentencia redactada en español 7 de noviembre de 2022 y notificada el día el día 12 de abril del 2023 y bueno pues es así como llegamos al final de este video espero que le haya servido a usted espero que este tema jurídicamente le apasione tanto como a mí resulta de estudio obligado para todos los abogados qué significa esto en la vida práctica y material la condena por parte de la corte interamericana de derechos humanos a México al estado mexicano en la práctica y en términos materiales significa que México está obligado a modificar tanto la constitución como la legislación secundaria en materia de arraigo y en materia de prisión preventiva ¿por qué? porque en el primer caso debe de dejarlo sin efectos al arraigo preprocesal y en el caso de la prisión preventiva debe de adecuar para que la prisión preventiva nunca sea oficiosa y siempre respete su naturaleza cautelar nunca punitiva y siempre que respete el derecho humano a la presunción de inocencia al debido proceso y evidentemente al principio de legalidad conforme al artículo segundo de la convención americana de derechos humanos eso significa y en caso de que el estado mexicano adopte estas medidas deberá de modificar el código nacional de procedimientos penales probablemente códigos locales en materia sustantiva si es que trastocan estas figuras en términos sustantivos deberá de modificar vía 135 constitucional el artículo 19 constitucional que habla acerca de estos de estos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en ese sentido México está obligado a ello las personas que actualmente están sujetas a la prisión preventiva oficiosa o al arraigo debería de revocárseles dicha medida de forma inmediata porque esta sentencia es obligatoria en términos positivos a las autoridades mexicanas por esa razón es que todos los que estén sujetos a dichas medidas de carácter procesal deberían de serles revocadas en su beneficio independientemente de la situación jurídica que tengan independientemente de la probable responsabilidad de los hechos que hayan cometido estas figuras deberán de quedar sin efectos por la violación directa a los derechos humanos en aplicación de la convencionalidad a la que está obligada el Estado mexicano a través de sus diversas autoridades nos vemos en una nueva transmisión y hasta un nuevo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!